¡Muy buenas tardes amigos! Bienvenidos a Perú en Acción. Les damos la más cordial bienvenida el día de hoy. Tenemos un programa variado para que usted pueda conocer un poco más acerca del desarrollo de las diferentes actividades productivas y económicas de nuestro país. El tema del desarrollo y crecimiento tiene que ir de la mano con un trabajo y un esfuerzo conjunto del Estado, las instituciones públicas, privadas y también las universidades. Y en este camino está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que cada año viene llevando a cabo la Semana Geológica. Y precisamente nuestro equipo estuvo cubriendo todas las incidencias y las conferencias de este importante evento. Nosotros vamos a presentar un informe donde usted podrá ver acerca de cuáles son los temas importantes referentes a los aspectos geológicos. Veamos este informe. La Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por su 78 aniversario, organizó la Semana Geológica, evento que del 9 al 11 de octubre reunió profesionales, especialistas, empresarios, autoridades, docentes y alumnos de las distintas ramas de la geología. Una semana donde importantes empresas como Maxigol Perú, Gran Tierra Energy Perú, Volcan Compañía Minera, Petrobras, entre otras, expusieron importantes proyectos. Sean para mí las primeras palabras de felicitación para la Escuela de Ingeniería Geológica, que hoy día celebra sus 78 años de vida institucional. Es que hace el 9 de octubre de 1935, por resolución rectoral número 99, se aprobó la especialidad de geología en esta Universidad de Cana de América. Desde ese momento viene cumpliendo los nobles fines que tiene nuestra universidad, como es la formación profesional, la estrechón universitaria y la investigación. En ese propósito, pues, se vienen formando ingenieros geólogos que vienen cumpliendo cabalidad, con eficiencia y eficacia, no solamente en nuestro territorio nacional, sino también en el territorio externo. En el territorio, muchos geólogos amarguinos se encuentran trabajando en muchos lugares del mundo. 462 años y la Escuela de Ingeniería Geológica hace 78 años. Por tal motivo, hoy nos hemos reunido para dar inicio a esta celebración desde la Semana de Ingeniería Geológica en nuestra Universidad. En nombre propio y de la Comisión Organizadora, me es grato dar la bienvenida a todos ustedes que nos acompañen en esta ceremonia especial por nuestro 78 aniversario de su creación. Hoy cumplimos un año más y lo celebramos junto a nuestros autoridades, alumnos y nuestros prestigiosos ex-alumnos que hoy nos visitan y nos va a brindar charlas durante estos tres días, cada uno en su especialidad. Bueno, en principio, quiero agradecer a la Comisión Organizadora de este evento por haberme invitado y así mismo a la Compañera del Sol para mostrarles o poner a vuestra exposición las experiencias que tenemos nosotros en cuanto a la geología operacional. Y el título que hemos puesto a esta presentación se llama Retos en la Geología de operaciones en la Cuenca Ucayaya, en la Cela Prebona, por supuesto, desde la planificación hasta su ejecución. Primero voy a saludar a todos los maestros que están presentes, a la directiva de la Escuela Académica y de la Facultad de Geología y sobre todo a ustedes que están presentes acá escuchando lo que les tenemos que decir. Bueno, la presentación que les traigo tiene dos partes principalmente, una parte primera institucional, de qué cosa es ProPetrol y dónde está en el país, y después dónde está explorando y qué es lo que está haciendo para descubrir hidrocarburos. Yacimientos relacionados, la zona verde de la parte inferior es el Chicama y encima comienza toda la serie de yacimientos asociados hasta los volcánicos en la parte. Después de ver este informe hemos podido conocer un poco más acerca de los trabajos de exploración y proyectos que están realizando las empresas mineras y petroleras en nuestro país. Y bien, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, INGEMET, viene llevando a cabo un importante evento y para eso nosotros hemos visitado las instalaciones de esta institución importante y promotora de las actividades mineras en el Perú para conocer un poco más acerca del evento que se llevará a cabo en Arequipa. Un evento denominado Peligros Geológicos. Este certamen convocará a expertos internacionales que están viniendo de diversas partes del mundo para conocer acerca de cómo tomar acciones de prevención en el tema de desastres vulcanológicos. Veamos esta entrevista. Bien amigos, efectivamente estamos en INGEMET, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, viendo un tema muy importante. Para ello nos encontramos con el ingeniero Lionel Fidel, quien es director de una de las áreas más importantes también, diría yo, quien nos va a detallar acerca del foro internacional que se va a llevar a cabo en Arequipa, el Foro Internacional de Peligros Geológicos. Ingeniero, bienvenido. Buenas tardes. Ingeniero, por favor, ¿podría detallarnos acerca de cuál es la importancia de llevarse a cabo este evento en la ciudad de Arequipa? Ya, primero el Foro Internacional de Peligros Geológicos es un espacio de difusión y análisis sobre los peligros geológicos y sus efectos en la sociedad y en el medio ambiente. Y esto es importante porque nosotros estamos como país expuestos a muchos peligros geológicos que continuamente generan muchas pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas. Es importante también que se haga en Arequipa, uno, porque hemos tenido en los últimos dos años eventos importantes como las erupciones volcánicas del Sabancaya y de Lubinas, así como las inundaciones que afectaron la misma ciudad y los sismos que también han afectado mucho esta bella ciudad. Ingeniero, precisamente nosotros estuvimos hace poco en la ciudad de Arequipa visitando también el lobby, que es una institución anexa al Ingemel, que está trabajando bastante en este tema de prever y tiene también todo el tema de la tecnología. Entiendo que también están trabajando un equipo muy importante para llevar a cabo este evento que tiene que ver con el lobby. ¿Cuántos expositores estarán presentes y de dónde están viniendo? Mire, el Observatorio Vulcanológico del Ingemel de reciente creación es una institución que hacía falta en el país como observatorio, porque ya Ingemel venía trabajando desde hace muchos años, desde 2006, para ser más exactos, sobre estos temas. Como les decía, el observatorio ve exclusivamente los temas vulcanológicos. Ok. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo y su invitación para otras personas que de repente aún no se han inscrito a este importante evento. Bueno, yo los invito a participar en este evento y principalmente creo que ya no se va a poder inscribir porque ya tenemos copado casi todos los espacios que teníamos, pero ustedes nos pueden seguir porque se va a transmitir vía internet en la página web del Ingemel. Ok. Muchísimas gracias, Ingeniero. Muy bien. Hasta luego. Continuamos con el programa. Muy bien. Gracias. Organizaciones Valeno, una empresa peruana que hace más de 10 años viene promoviendo y desarrollando el tema de la innovación y la tecnología. Brinda además empleo y da oportunidades a personas peruanas y a familias que ven en una empresa la oportunidad de su desarrollo y crecimiento. Vamos a presentar una entrevista donde el representante de esta empresa nos brinda información detallada acerca de decisiones que deben tomar los empresarios al momento de adquirir cierto tipo de productos. Veamos esta entrevista. Efectivamente estamos en las instalaciones de organizaciones Valeno, una empresa peruana que se ha dedicado al tema de los sellos y para ello nos encontramos con el señor Manuel Aste, quien es especialista en este tema, en el tema de los sellados, de los fluidos, para que nos explique acerca de la importancia de la industria y cómo nace Valeno. Bienvenido, señor Manuel. Muy amable. Bien, la empresa nació hace 23 años producto de un espacio disponible en el mercado en el tema de sellados y fluidos. Nosotros ya teníamos algo ya de experiencia capacitados en el extranjero, por supuesto nos hemos seguido capacitando y a la fecha estamos cumpliendo una labor muy especial porque nuestra responsabilidad no solamente es comercializar el producto sino cubrir las necesidades y tratar de bajar los costos de mantenimiento y producción. Señor Manuel, básicamente este tema de los sellados, el tema de los fluidos, ¿a qué sectores industriales va dirigido? ¿Quiénes son los clientes con los cuales ustedes trabajan durante todo ese tiempo? Bien, realmente es para la industria en general. Los sellos mecánicos, las empaguetauras o los elementos que aíslan cajas de rodamientos son muy usados en la industria en todo equipo rotativo en general. Sin embargo, cuando vemos en el mercado que muchas veces son estos elementos mal elegidos o mal seleccionados, no dando los resultados que esperamos, entonces esto no beneficia a la industria. Nosotros siempre hemos estado abocados en capacitar a nuestro personal, capacitar a nuestros clientes con la finalidad de que cada centavo que inviertan sea devuelto en valor de tal forma que la inversión sea reconocida. Pero lo más importante del tema es que hoy en día lo que estamos tratando de hacer hincapié es en eliminar la contaminación del medio ambiente, tratar de apoyar en bajar los consumos tan altos del recurso hídrico en los procesos industriales. Y recientemente, el 3 de septiembre, tuvimos la oportunidad de hacer un breve seminario donde tuvimos invitados especiales de diferentes sectores, donde compartimos con ellos las experiencias. Trajimos a una persona de casi 40 años de experiencia, el doctor Hermano Borroni, de la fábrica E-SIL de Inglaterra y con quienes trabajamos ya alrededor de 20 años. Sí, señor Manuel. Usted nos explicaba también que la tecnología que ustedes toman, porque toman la tecnología y ustedes la adecúan con manos peruanas, que es muy importante. La tecnología inglesa. ¿Cómo hace todo este proceso y cuántas personas trabajan dentro de Valeno? Bien, en la empresa somos 19 personas. Lo que hacemos nosotros desde que inició nuestra empresa es tener representaciones exclusivas. Siempre hemos priorizado mucho el tema de costos, porque si bien es cierto de estos materiales existen de muchas marcas, de muchas procedencias. Sin embargo, siempre hemos visto que quizás el principal valor o diferencia que tenemos con los competidores es que estos materiales deben estar siempre a disposición del usuario. De tal forma que, por ejemplo, estos sellos mecánicos, que son elementos que se usan, como decíamos hace un rato, en las bombas y otros equipos, tienen componentes expuestos a desgastes. Este es un sello simple. Simple. Y este es un sello doble. Y este es un sello doble. Este es el que hemos propuesto para eliminar el alto consumo de recursos hídricos. Cuando digo eliminar, no es al 100%. Vamos a reducirlo posiblemente en 98% de lo que consumimos actualmente. ¿Correcto? Ahora, estos elementos expuestos a desgaste, nosotros tenemos kit de reparación de tal forma que nuestro usuario, nuestro cliente, no se ve en la necesidad de volver a comprar un sello totalmente nuevo. Es una inversión muy alta. Solamente podemos proveerles los elementos expuestos a desgaste en un kit de reparación y tener nuevamente un sello a disposición del cliente. Esa es una primera ventaja. La segunda es que son seleccionados a la medida de cada servicio. Acá no se trata de que yo... De cada requerimiento. Así es, de cada requerimiento, de cada industria. Yo no puedo poner un sello doble para un proceso de agua común. Puedo ponerle un sello simple. Las necesidades... Evaluamos dónde va a trabajar el sello y en función a eso decidimos qué es lo más conveniente para el proceso, para el equipo. Claro. Bien, señor Aste, realmente interesante. Agradecemos toda esta experiencia que usted está brindando para que la gente, para que el público pueda compartir y conocer un poquito más acerca de Valen. Sus palabras finales, por favor. Bien, yo solamente me queda agradecerles y estoy a la disposición de ustedes y en algún momento de cualquier cliente que necesite capacitación. Con todo gusto estamos dispuestos a viajar o invitarlos acá a la oficina para que podamos compartir nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, señor Manuel. Gracias a usted. Muy amable. Continuamos con el programa. Bien, amigos, ahora retornamos después de unos breves mensajes comerciales. Praxitec ofrece a los empresarios asistentes al Perumín las siguientes soluciones. Venta de simuladores de operación de maquinaria pesada. Capacitación con cursos para empresas. Convocatoria y selección de nuevos operadores. Homologación y certificación de operadores por experiencia laboral. Escuela de operadores en Lima y Arequipa. Información en www.praxitec.edu.pe La naturaleza es maravillosamente peligrosa. Foro Internacional de Peligros Geológicos, Geosciencia y Sociedad. Impulsando la reducción del riesgo de desastres. Del 14 al 16 de octubre en la ciudad de Arequipa. Informes e inscripciones en www.ingemed.gov.pe El tratamiento del agua es un tema muy importante en nuestro país y también en el resto del mundo. Y empresas como Aquafil vienen desarrollando alternativas y tecnologías aplicadas a este líquido elemento. Vamos a presentarles una entrevista con el señor Alberto Kenaya, quien nos va a explicar acerca de cómo Aquafil viene desarrollando tecnologías para mejorar y dar soluciones a las empresas con el líquido elemento que es el agua. Bien, un tema muy importante aquí dentro de la convención es el tema del agua. El tratamiento que se le da a este líquido vital, muy importante para la vida de todo ser humano. Y precisamente una empresa que tiene más de 20 años es Aquafil. Y nosotros nos encontramos con el señor Alberto Kenaya, quien es gerente de proyectos, y nos va a explicar acerca de qué es Aquafil. Bienvenido, señor Kenaya. Buenos días. Saludos para todos. En primer lugar, saludo a amigo Rómulo mucho. Aquafil es una empresa realmente dedicada a lo que es tratamiento de aguas. Es una empresa peruana y es una corporación hoy. Tiene más de cinco empresas y todos netamente trabajando para tratamiento de aguas. en sus diversos aspectos, tanto como para uso industrial, como para uso farmacéutico, para agua potable. Y luego también estamos trabajando todo lo que es aguas residuales. Tratamiento de aguas residuales industriales, aguas residuales domésticos, aguas residuales mineras, petroleras, pesqueras. Tal es así que hoy en día es líder esta empresa, Aquafil. Ya tiene más de 28 años en Perú trabajando totalmente dedicados a lo que es tratamiento de aguas. Proyectos, construcción, puesta en marcha. Señor Kenay, acá precisamente vemos información acerca del tema del reciclaje de aguas residuales, que es un tema importante y muy preocupante también en nuestro país. ¿Qué tan importante es y cómo están viendo, cree usted, las autoridades este tema? En realidad todos estamos preocupados. Y están preocupadas las autoridades porque hay una norma que exige que hay que cumplirlas. Entonces nosotros también estamos al día en eso, ya estamos dando charlas, seminarios en diversos puntos. Y eso es importante y las autoridades están acogiendo con bastante seriedad y responsabilidad. Pues hay que andar a la par con ellos. Y realmente esa es la única manera de poder descontaminar los ríos, los lagos y todo donde hay muchas enfermedades a causa de aguas contaminadas. Y educación sobre todo. Hoy en día tenemos una que se llama Tecnoparque, que es otra empresa. Estamos preparando varias charlas sobre la cultura del agua. Y la cultura del agua es importante y nunca se ha manejado, nunca se ha dicho. Hoy en día vamos a empezar de los colegios, con los gobiernos centrales, para poder llegar cómo se cuida, se tiene que cuidar el agua. Realmente es importante. Si no hay agua, definitivamente no hay vida. Podremos tener oro, plata, diamante, lo que sea, a montones, pero sin agua, ¿qué hacemos? Y lo más importante es que también existe la tecnología para que empresas como la que usted representa pueda aplicar y brindar soluciones. Ese creo que es un tema fundamental. Realmente esa es nuestra preocupación. Nosotros venimos manejando desde el año 75. Yo como persona en la área de aguas, vengo recorriendo toda la parte del mundo donde hay tratamiento de agua, la tecnología, trayendo al Perú, para poder brindar mejor a nuestro pueblo. Y la única forma, y por qué, si no sale de Perú, definitivamente hay conocimiento que solamente está del Perú. Eso no nos ayuda a nada. Hemos tenido que caminar prácticamente todo el mundo, donde hay ferias, donde hay eventos, donde hay congresos sobre agua. Y hoy en día estamos también trabajando con el presidente de la gestión del lago Titicaca, para descontaminación del lago Titicaca. Es un amigo nuestro, Alfredo, y nos ha pedido la opinión y estamos apoyándolos a ellos. Ustedes realmente les agradezco que hayan venido y muchos saludos para Rómulo Mucho, un gran amigo. Y los felicito desde aquí, pues que sigan con estos eventos tan grandes y tan importantes para Perú. Gracias. Muchas gracias. En un país como el nuestro, que construye su destino con dinámica competitividad, El éxito tiene un lugar reservado para las compañías especializadas, que logran alcanzar niveles de eficiencia profesional, motivada en superar sus propias experiencias y preparadas para avanzar como protagonistas de la innovación constante. Esa misma motivación, sumada al espíritu emprendedor de nuestra empresa, han logrado que en pocos años, Peboex proyecte una sólida trayectoria empresarial de prestigio y confianza, constituyéndose como una empresa peruana especializada en tecnología de perforación, voladuras de rocas y movimientos de tierra. Nuestra oferta de valor está respaldada en trabajar en alianza con nuestros clientes como contratistas directos, en consorcio o como integrantes de un equipo de operaciones siempre enfocados hacia el cliente con tecnología, experiencia y eficiencia con los más altos estándares de seguridad y control del medio ambiente. En Peboex contamos con los mejores técnicos de diseño para realizar voladuras eficientes. Peboex destaca en el desarrollo de la minería nacional por su participación activa en proyectos de gran envergadura, brindando servicios de asesoría, consultoría, planeamiento, presupuestos y estudios de factibilidad de proyectos en minería y construcción. En superficie realizamos perforación y voladura de rocas, voladuras controladas, excavaciones, explotación de canteras o minas a tajo abierto. En movimiento de tierras realizamos la construcción de caminos de acceso, canales de derivación, diques y pozas de sedimentación. Como consultores participamos en el planeamiento o evaluación de la perforación, así como el diseño y optimización de voladuras. Además, contamos con servicios de asesoría, estudios de factibilidad, así como resolución y remediación de conflictos socioambientales. En Peboex la seguridad y la calidad es futuro y es compromiso de todos. Peboex es una empresa dedicada a los servicios de perforación y voladura de rocas. Nos esforzamos para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Desde el inicio de nuestras operaciones, Peboex ha ejecutado importantes proyectos para la minería y construcción, ampliando sus horizontes y sumando grandes experiencias a través del tiempo, destacando por su participación en proyectos de gran envergadura para las principales empresas del país. Proyecto Minero Las Bambas Proyecto Minero Constancia con Estracon Graña y Montero Proyecto Nueva Fuera Bamba con Graña y Montero Proyecto Minero Toromocho con San Martín con Tratistas Generales Minera Atacocha con Compañía Minera Milpo Mina Lagunas Nortes con Barrick, Misquichilca Gasoducto Natural en Ica con Graña y Montero En Peboex trabajamos enfocados en la seguridad, prevención de riesgos, control de pérdidas, salud ocupacional y en nuestro compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social. Hemos recibido premios y distinciones por el rendimiento y metas alcanzadas en las diferentes obras en las que hemos participado, superando el millón de horas hombres sin accidentes. El prestigio corporativo alcanzado por Peboex se resume en conceptos de innovación, moderno equipamiento, nueva tecnología, colaboradores que trabajan en equipo y orientación al cliente con capacidad de gestión profesional ampliamente demostrada en todos los retos asumidos y en todas las metas alcanzadas. Estoy muy complacido de trabajar con colaboradores provenientes de todas las regiones del Perú, lo cual para nosotros es una gran satisfacción. Como peruanos nos sentimos muy orgullosos. Somos Peboex, profesionales especializados para la minería y construcción. Peboex, expertos en grandes soluciones. El premio nacional de minería es uno de los reconocimientos que brinda cada dos años Perumín y este año le tocó a la empresa minera Minsur por el tema de la innovación en ciencia y tecnología. El desarrollo de la 31ª edición de la convención minera también trajo consigo oportunidades a la Asociación de Artesanos con Discapacidad de Arequipa y representantes del Conadis. Siendo uno de los objetivos de Perumín la contribución al desarrollo económico con inclusión social, firmaron un convenio comercial con la asociación, el cual permitía a los artesanos vender un total de 2.000 pulseras y 120 carteras bordadas con los elementos representativos y distintivos del Cañón del Colca. Aquí en Arequipa somos 561 personas que elaboramos, 561 jóvenes, la mayoría de Arequipa, también tenemos algunos de Moquegua, algunos de Tacna, algunos de Cusco también y por primera vez tenemos la inserción de mis mejores nueve ayudantes, colaboradores, que son los jóvenes con habilidades diferentes, jóvenes muy disciplinados, jóvenes con mucho entusiasmo que nos recargan las baterías todas las mañanas cuando llegan. Continuando con la actitud promotora y como es costumbre, la convención minera realizó la premiación a los mejores trabajos, siendo condecorado en el primer puesto con el Premio Nacional de Minería. Al colega Frank Cipriani, un aplauso por favor. A Frank Cipriani, un trabajo que se ha expuesto en salas especializadas durante esta convención minera, un premio que se da a las investigaciones y desarrollo tecnológico que se realiza en el Perú y que cada dos años es el premio. Un placer y un gran honor entregar el Premio Nacional de Minería y felicitar a todos los profesionales que presentaron sus trabajos técnicos de investigación y desarrollo. Un gran honor entregar el Premio Nacional de Minería. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. La oportunidad que se nos brinda te da a conocer un poco de lo que estamos haciendo. Gracias. Bien amigos, hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Los invitamos a estar con nosotros el próximo sábado a las 3 de la tarde, siempre aquí por RBC Canal 11. Muchas gracias. 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 Gracias.